Vamos a cambiar completamente de tema para ir a algo del espectáculo, de arte, también. El próximo 23 de abril se estrena la película chilena El Bosque de Caradima. Esta es una cinta protagonizada por Luis Ñeco, también por Benjamín Vicuña, entre otros, y está basada en los casos reales de abuso sexual que se cometieron por parte del cura Fernando Caradima. Vamos a conocer detalles. Establecemos comunicación ahora con el cineasta, el director de esta cinta, Matías Lira. Matías, gracias por atender el llamado al CNN. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Buenos días, Verónica. Matías, rodar una película probablemente siempre tiene muchas complejidades, probablemente más aún cuando lo hace sobre hechos que son absolutamente reales. ¿Qué fue lo más complejo para ti como director al momento de filmar esta historia? Bueno, claramente yo me vi muy afectado cuando vi los programas de televisión, leí los libros, pero lo más duro fue cuando me enfrenté a los expedientes. Para mí este era un proyecto que no tenía tanta claridad de hacerlo, pero cuando leí los expedientes y lo que realmente había pasado y me di cuenta que lo que la gente sabía era solo la punta del iceberg, me vi en la obligación de hacerlo. Yo considero que el cine es más que entretención y me lancé. Obviamente en un inicio la gente tenía muchas dudas respecto a este caso, así que fue casi imposible hacerlo el primer año. El segundo año la justicia civil y penal no hizo nada y la justicia vaticana fue prácticamente un saludo a la bandera. Así que nada, me armé de valor nomás y me lancé. ¿Por qué tenías dudas al principio, Matías? Lo que pasa es que como cualquier persona, uno no entiende muy bien del tema y manchar a la iglesia, yo quiero dejar muy bien claro, esto no es una casa de brujas contra la iglesia, es contra ciertas personas. Entonces, al hacer una película se podían contaminar muchas áreas y eso me mantenía en duda, pero fueron algunos sacerdotes los que ellos me impulsaron a hacer este proyecto y me dijeron Matías, nosotros necesitamos que se individualice a la gente que se está portando mal y está haciendo cosas negativas. Y en este minuto estamos todos contaminados, así que bajo ese llamado y más aún el de las víctimas, que yo siento que la sociedad le debe mucho, avancé. Ahora, es un hecho real, hay un profundo estudio respecto de los casos y de cómo llegar a plasmar esto en el cine. ¿Cuánto hay de ficción si es que lo tiene? ¿Cómo trabajaste también esa línea en que probablemente por razones de privacidad, por razones de una situación dolorosa como es el abuso también, hay ciertas cosas que probablemente tú, desde el punto de vista de la dirección, tuviste que modificar o que mitigar? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto es de realidad en proporción en este trabajo? Mira, en el tema eclesiástico no hay nada de ficción. Es toda la realidad que nosotros pudimos levantar con la información. En el tema de las víctimas, dado que esta es una película que no puede durar 20 horas, yo fusioné lo que le pasó a las principales víctimas en un solo personaje. Ahí te podría decir que hay un poco más de ficción, pero en torno a la trama eclesiástica no hay nada. Se estudió todo a través de los expedientes y constituimos una historia que creemos que es bastante real. Para hacerse una idea, la película, una primera parte, y en ese sentido es muy familiar, ayuda a detectar cómo funciona un abusador. Toda la gente cree que un abusador es una persona violenta, al contrario, es una persona muy seductora, que detecta cuándo la persona está débil, cuándo hay que ayudarlo. Entonces en eso, en términos familiares, va a ser muy positivo. Después ya nos metemos en todo un concepto de la secta, cuando ya son atrapadas las víctimas y no pueden salir. Y después llegamos a la trama eclesiástica. Nosotros nos dimos cuenta que en la oscuridad, en este momento, además de haber muchas víctimas, hay muchos culpables aún, que no han salido a la luz. Entonces ojalá esta película sensibilice a la gente, que son las víctimas en algunos casos, y que puedan salir a la luz para que estos culpables o cómplices, porque para mí un cómplice, una persona que oculta una información, es igual de culpable, puedan ser juzgadas. Matías, ¿cuál fue el criterio para seleccionar o para ver con qué actores tú ibas a trabajar? Representar a un abusador, representar a alguien que es abusado, y todo su entorno probablemente requiere de ciertas competencias que no sé si todos los actores lo puedan desarrollar con el talento que tú requerías para este trabajo. Ñeco, Pancho Melo, uno ve grandes trabajos ahí, en general, de una vida actoral. ¿Cuál fue el criterio con el que seleccionaste a tu equipo de trabajo? Mira, partiendo por Luis Ñeco, yo necesitaba el encanto que tiene él, porque la gente se va a sorprender, pero va a haber un sacerdote muy encantador, muy seductor, pero al mismo tiempo que tuviera esa rabia, esa maldad que enfrentaban las víctimas prácticamente en su dormitorio. Entonces, Luis tenía ese arco dramático que era muy interesante para mí. Lo mismo Benjamín Vicuña, que también tiene que asumir un arco, que parte como una persona muy temerosa, que no quiere salir a la luz pública y termina haciéndolo. Francisco Melo, Ingrid Isense, bueno, toda esa gama de actores que en esta película parten de un punto y terminan en otro. Y después hay una serie de actores más concretos que nunca cambian su postura y también lo hicieron muy bien. Matías, ¿cuál fue la disposición que encontraste de la iglesia? Yo no sé cómo lo pudiste hacer, por ejemplo, para grabar en determinadas locaciones. La Iglesia del Bosque es una iglesia bastante emblemática. Todos, quizás, los que vivimos en Santiago por alguna u otra razón hemos tenido que pasar por fuera o hemos tenido que entrar por alguna situación puntual. ¿Cuál fue la disposición que encontraste de la iglesia para poder hacer tu trabajo? Mira, yo te voy a decir, la iglesia es muy grande en este país. Por el lado de la iglesia de la Curia del Arzobispado, tuve puros problemas. Pero sí, hubo muchos grupos de sacerdotes que me ayudaron mucho, que me informaron, que me permitieron construir esta historia, porque ellos querían que esto se viera. Pero lo que nosotros podemos decir que es la iglesia, la curia, como te decía, la que manda en este minuto, fueron puros problemas. Me quedan súper poquitos minutos. Quiero, por último, preguntarte ¿qué sensación a ti te dejaría satisfecho cuando la gente salga del cine? Me refiero a que el público debiera salir sintiendo qué de tu película. Mira, para mí sería fundamental que la gente no olvide. Nuestra sociedad olvida muy rápido. Después, tomar conciencia de lo que es el abuso de poder. Esta película va más allá de los abusos sexuales. Podemos ver que el abuso de poder hoy día cruza todas las áreas en nuestra sociedad, política, económica, que se sensibilizaran con eso. Y por último, que gente que está dañada, traumada, que ha tenido algún tipo de problema, salga a la luz pública y se dé cuenta que contando su verdad puede ayudar a otros y hacer una catarsis emocional que lo va a ayudar mucho. Con eso yo ya quedo tranquilo de que este proyecto valió la pena. Muchísimas gracias, Matías, por estos minutos de conversación con CNN. Todo el éxito para este trabajo que vamos a empezar a ver en Tiendo los Cines a partir de abril. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vamos rápidamente a la pausa. Sí, ya estamos de vuelta y comentamos.